Para presentar una actuación musical deseada, querida sobre todo por quienes la interpretan y por el fin, el objetivo que persigue esta actuación musical, que es por lo que el Ayuntamiento ha ofrecido su colaboración. Cuento con la presencia de los miembros de cantores de Hispali, Alejandro, Carlos y Diego, y con el componente y miembro de la directiva de la Asociación Benéfico Asistencial, la Vera Cruz de Linares, con Sergio, con los que vamos a mantener una relación estrecha en un objetivo social conjunto y que alabo desde la perspectiva de que es una iniciativa ciudadana, cultural, que lo que pretende es que todo esto finalice con una acción social en una zona concreta de Linares que por su volumen de población ya mayor, su densidad de población ya de mayor edad y demás, hay una necesidad de equipamiento en esa zona y que haremos desde, como es natural, desde la institución, desde la oficialidad de la administración, con el consistorio, más con la colaboración de otras administraciones y, por supuesto, también admitiendo esta iniciativa de apoyo y de colaboración por parte de la Asociación de la Vera Cruz. El espectáculo, porque además es un espectáculo, lo habréis visto anunciado en otros medios, en televisiones y otros medios de comunicación que Cantores de Hispali ha preparado con su habitual genialidad. Os puedo asegurar que se pone, como se suele decir coloquialmente, la carne de gallina, cuando esto se escucha y sobre todo cuando se escucha en determinados momentos o en determinados entornos. Nos tienen acostumbrados Pascual, Carlos, Alejandro Aure y Diego a todas estas sensaciones que compartimos con ellos desde hace mucho tiempo y de ahí su gran currículo musical, artístico y sobre todo también llamados por esta iniciativa de carácter social, porque son gente con fibra, con fibra sensible, gente con fibra ciudadana, andaluces de convicción y de sensación y que eso es lo que transmiten con su arte, por eso nos hacen sentir esa emoción también. Yo le voy a dejar la palabra a continuación a Sergio y después dejamos a Carlos y a Diego, a Alejandro que intervengan para las preguntas que queráis hacerles sobre, o más bien que expliquen el espectáculo que consiste ese trabajo último, que os puedo asegurar que es una maravilla. A mí me han contagiado, que lo sepáis. Me han puesto la piel como escarpia, dicen, no, el vello como escarpia, la piel de gallina, de pollo, no lo sé, pero la verdad es que te lo imagino además porque los conocemos desde hace mucho tiempo y han hecho ahí un trabajo y un tuti fruti, un revolutum, un compacto, un cóctel musical con melodías y con composiciones tradicionales o de toda la vida, o clásicas, y que nos llega a lo más hondo de nuestras entrañas. Que pudiera ocurrir y que todo el mundo sepa de qué va esto. Esto va de nuestra Semana Santa. Esto es para todas las hermandades de Linares, para que lo organiza la Veracruz con esa iniciativa y demás, pero si está la colaboración del Ayuntamiento ahí es porque es para toda la comunidad, es de nuestra Semana Santa. Precisamente por la temática que es, no me gustaría que aparecieran, no sé, celos, oye, ¿por qué esa cofradía? Nosotros no. Y para que eso no ocurra, digo, desde este momento y aquí, porque ya hemos escuchado algún que otro comentario, que debiera ser, esto debiera provocar todo lo otro, un fenómeno de agrupamiento. Porque es por nuestra Semana Santa. Que sepan que si Juan Fernández ha escuchado esto, ya que han mencionado aquí mi nombre, y yo que lo había escuchado en este trabajo, en un coche, de viaje, precisamente. Dije, esto en Semana Santa, nuestra Semana Santa de Linares, tiene que huirse. Que luego llega la Veracruz, generosamente, altruistamente, y demás, y a ellos vienen, es que se ve que alguien lo ha escuchado de ellos también, ese trabajo. Pues estupendo. Y se produce esa sinergia, y se produce esa colaboración. Pero esto, al consistorio, al igual que la hermandad de la Veracruz, se hace para la Semana Santa de Linares, y para un fin fenomenal. Y lo que tenemos es que acudir allí, porque como bien decía Diego Benjumea, con ese apellido noble, como dice, pero sin dinero, pues es que despierta emoción. Este trabajo, y escucharlo en la Plaza de Toros, seguro que va a ser una experiencia, para muchos, inolvidable. Y a ver si puede ser que los buenos sentimientos, las buenas cosas, el predicamento que lleva todo esto, se vaya más, o se asista más a los ritos religiosos, o menos, o tal, o se manifieste más o menos, lo que sea. Pero esto conecta con la espiritualidad mínima de cada ser humano. Y desde esa perspectiva se hace. Y vuelvo a reiterar, si alguna hermandad, alguna cofradía, algún club, alguna fundación, alguna asociación, quien sea, tiene iniciativas de estas características, bienvenidas. Y bienvenidos. Porque el consistorio los vamos a apoyar. Y además, en torno al mismo proyecto, que anunciaremos, y que no quiero detallar más, porque es que no lo hemos llevado todavía a la Comisión Informativa del Ayuntamiento. Entonces, no puedo decir más cosas sin informar dónde debemos, porque es una pretensión de, como decía anteriormente, hay una zona de Linares, que es esta, la del casco antiguo, estamos en el Pósito, esta zona de aquí, faltan equipamientos sociales. Y tenemos algún que otro vestigio histórico ahí, que qué mejor contenido que darle el social, el comunitario, para las personas de esta ciudad, las mayores, que son los que ahora mismo, de alguna manera, suscitan o tienen más necesidades por muchas cuestiones. Unas económicas y otras de soledad, al 50%. Los problemas nuestros mayores, que ya no hay una tercera, sino una cuarta edad, son de carácter económico, pero también de carácter humano, social, en cuanto a la soledad. Por eso se van cada vez, cada vez se dan más fenómenos de compartir, de proyectos, de compaginar vidas, ofreciendo alojamientos a jóvenes, gente mayor que está sola, a cambio de servicios, prestaciones, y más vale que vayamos metiéndonos en nuestra mentalidad primariamente egoísta de los mamíferos bípedos, esa necesidad de compartir, de altruismo y de solidaridad mínima, porque al final, como se suele decir, tos calvo. Esta es una iniciativa que se inicia por parte de la Hermandad de la Veracruz, teniendo en cuenta, porque aquí nosotros no vamos a inventar nada, y tenemos en cuenta siempre, en este caso, distintas hermandades que tienen iniciativas sociales parecidas, y por parte de la hermandad se decide apostar fielmente, como ya continuamos haciendo, por la parte de caridad que la hermandad pueda llevar a cabo. Lógicamente, bajo los pilares que la hermandad lleva, además que son muy importantes, como es los cultos y la espiritualidad y la formación, son los tres pilares fundamentales que tiene la hermandad. Entonces, en base a llevar con más fuerza la parte de la caridad, como ya estamos realizando, por parte de la hermandad se decide dar un paso al frente y fundar la Asociación Benéfico, Asistencial y Cultural Veracruz Linares, en la cual, si veis el último par de años, pues la hermandad está realizando una serie de iniciativas culturales, el año pasado hicimos diferentes musicales, conciertos, etcétera, siempre con el apoyo de, y que he estado muy agradecido al área de Cultura y al área de Festejo Día del Ayuntamiento en general, la Juana que está también, aquí viéndonos. Entonces, todos estos actos que estamos realizando van enfocados a un fin social muy concreto. De hecho, estamos en periodo de tramitación, como hemos comentado, de la Asociación Benéfico Asistencial y, en colaboración con el Ayuntamiento, en todas las zonas que realmente lo necesiten, y en esa parte social muy centrada en, sobre todo, aunque no excluyente, pero muy centrada en las personas de la tercera edad, pues haremos todo lo necesario para paliar un poco las necesidades que ellos tengan. Pues, dentro de este año 2019, nos ponemos en contacto con Carlos, con Juan Pedro, a través de las representaciones artísticas CAETOS 2011, y, bueno, pues decidimos colaborar, hacer un espectáculo en Linares, que va a ser la única fecha en la provincia de Jaén, y, como hemos comentado, con un carácter 100% social, bajo el nombre de Gala Benéfica por Linares, y, pues, seguir incrementando esos fondos que tenemos para la obra social que vamos a llevar a cabo. Por supuesto, agradecer, como hemos comentado, a Cantores de Hispaliz, porque se han volcado 100%, a representaciones artísticas CAETOS 2011, igualmente, porque están dejándose la piel en todo lo que estamos haciendo. De hecho, ya habéis visto que, bueno, ya os puedo comentar que, en dos semanas que llevamos con las entradas a la venta, ya hemos, prácticamente, más de la mitad del aforo ya lo tenemos completo, ¿vale? Y todavía nos queda prácticamente un mes vista hasta el espectáculo. Entonces, todo está funcionando muy bien, y, sobre todo, con el fin benéfico que esto tiene, que es lo más importante. No quería dejar pasar la ocasión también de agradecer a los distintos colaboradores que hemos tenido para poder llevar a cabo este acto, como ha sido, por supuesto, por esa estrecha relación, el consistorio, a través de Juan, y las empresas, el grupo MLC, Martín López Carburantes, que ha sido el colaborador de este evento y de todos los eventos que hemos hecho hasta ahora. La verdad que se ha volcado, es una empresa que está volcando 100% con la obra social que está llevando a cabo la hermandad, y Televisión Líneares también, que colabora con nosotros en todos los eventos que llevamos a cabo. Entonces, nuevamente, agradecer por nuestra parte la colaboración que estamos teniendo con Cantor de Ispali y con representaciones artísticas Caeto 2011, que, como digo, se están volcando. Y, nada, el espectáculo será el próximo 16 de marzo, como he comentado, en la Plaza de Toros, única fecha en la provincia, y será a las siete y media de la tarde. Entonces, pues, esperamos contar con la presencia de todos los posibles y vibrar con este espectáculo, que, de hecho, se da buena tinta que están llenando allá por donde van. Están duplicando fechas en distintas ciudades, en Granada, en Huelva, en Sevilla, creo que también ya tenéis dos fechas que ya se han agotado las entradas, por donde van están agotando. Y tenemos la suerte de que vamos a poder contar con ellos en Linares el próximo 16 de marzo. Entonces, bueno, pues, por mi parte, volver a agradecer a vosotros tres y al resto que falta, Pascual y demás. Y, nada, y darle la palabra a Carlos para que continúe la rueda. Bueno, ante todo. Gracias, gracias y gracias, de verdad, por vuestra presencia, por ayudar a este magnífico proyecto que está llevando a cabo la hermandad de Veracruz, Linares, en colaboración con el ayuntamiento, porque merece la pena. Cuando estuvimos aquí en una primera visita y nos enteramos del por qué tenía que estar Cantores de Hispalis y Pascual González con Cristo, Pasión y Esperanza en esta hermosa ciudad que conocemos hace muchísimo tiempo, ni lo dudamos, automáticamente pusimos la maquinaria en marcha con el consentimiento de aquí de nuestro amigo Juan, pues nuestro amigo, y de estos jóvenes que realmente tienen un por qué muy importante y eso lo captamos al vuelo. Pascual González y Cantores de Hispalis están encantados de poder venir a Linares. En principio, fijamos el pabellón cubierto Julián Jiménez, pero había problemas de acústica, había problemas de aforo, porque mientras más personas podamos asistir al concierto, mayor beneficio se va a poder llevar la obra social por Linares. Hubo muchos factores que cambiamos y gracias a Juan vamos a intentar estar en la Plaza de Toro de Linares. Pusimos un horario que fue las siete y media de la tarde para que no haga frío del toco, sino que cuando venga el frío ya tengamos los cuerpos calientes. Y está todo pensado para reventar la Plaza de Toro de Linares. Cristo, Pasión y Esperanza es una obra que estrenamos el año pasado, una obra que viene precedida por Sevilla Reza Cantando, cantores de Hispalis desde su inicio, en toda la discografía hay un apartado que se llama El Rincón Cofrade. Pues empezamos a unir todos esos temas y nació Sevilla Reza Cantando. Sevilla Reza Cantando se pegó girando aproximadamente diez años, pero había un hándicap que era el nombre, Sevilla Reza Cantando. y le pusimos, hicimos una obra nueva que se llamó La Pasión Según Andalucía, que hablaba de la pasión del Señor a través de las costumbres andaluzas. Hay pueblos, hay que tienen costumbres, que tienen, no sé, siglos de historia. Pero como a Pascual, a mi compadre, yo lo quiero mucho, tuvo una experiencia muy mala, una experiencia que estuvo a punto de acabar con su vida. Le tuvieron que hacer la tracheotomía porque se nos iba. Y él, en el mismo hospital, él veía a Dios en nombres con una bata verde que venía a hacerle la revisión. Veía a Dios en la enfermera con la bata blanca que venía y le decía un piropo, decía qué guapo está. Veía a Dios en una serie de personas que se puso a escribir en el mismo hospital Cristo, Pasión y Esperanza, que es la obra que tendremos o tendréis el día 16 en la Plaza Toro de Linares. La verdad que no me quiero extender mucho, no quiero contar muchas cosas de la obra. Ahora le pasaré los micrófonos a Diego, que va a hablar un poco de lo que es la gira, de todos los sitios donde estamos agotando entrada. A Dios, gracias. Y la verdad que en nombre de mi compadre Pascual está en Madrid hoy. Juaní está en representación de nuestro grupo en un acto conmemorativo homenaje a Rafael del Estad, allí en Sevilla. Y Ale, Diego y yo estamos aquí para ahora cuando termine de hablar Diego, atender todas y cada una de vuestras preguntas. Muchísimas gracias de corazón. La verdad que mi compañero Carlos lo ha hablado muy bien, porque ha explicado con pocas palabras lo que es la constancia, o sea, lo que vamos a representar aquí el día 16 de marzo. Solo añadir quizás que esto es algo más que una obra cofrade, porque esto es más bien algo biográfico del personaje más importante de nuestra historia, que es Jesucristo. Nosotros vamos a hacer un pequeño recorrido desde su nacimiento hasta su muerte y resurrección, deteniéndonos un poco más, lógicamente, en lo que fue su pasión, que es lo que más temas recoge dentro del espectáculo. Pero también hacer ese pequeño llamamiento a la persona que no sea muy creyente, o que diga, bueno, es que esto es un espectáculo puramente santo, o algo muy ligado con la Iglesia, pues bueno, que se lo tome también quizás más como algo biográfico, como parte de la historia de este personaje tan importante. Y yo sé que este espectáculo ha despertado sentimientos y pasiones en personas que no creen en Dios y personas que pasaban un poco de esto como somos todos, que vamos a una boda y nos vamos a la bada de enfrente, que no entraban en la Iglesia si quieren. Pero me han dicho al terminar el espectáculo, pues no sé por qué, pero ha habido un momento en que me ha emocionado el vivir esa pasión de Cristo desde el punto de vista que ustedes la habéis cantado. El espectáculo está hecho con mucho mimo, cantamos pasajes incluso del Adagio de Albinoni, al que Pascual le ha puesto letras para que nosotros lo cantemos. Fuerte, ¿verdad, Carlos? Está todo muy alto. Entonces, es un espectáculo que no deja a nadie indiferente. Es un espectáculo que cuando sales, algo has sentido durante el recorrido. Y entonces, pues nada, por deciros un poco la gira que vamos a tener, pues la comenzamos el día 28 de febrero en Paterna del Campo, un pueblo de Huelva, y después, pues pasamos 2 de marzo Granada, Palma del Río de Córdoba, tenemos el día 9, vamos a Carmona, a Carmona. No sé si me voy a acordar de todo, pero lo intentaré. Estamos, no, no me voy a acordar de todo, Carlos, este año son muchas. El año pasado me acordaba. El 16, la más importante de la época. El 16, el Linares. Además, el año pasado hicimos el Teatro Infantale Honor de Jaén y este año, pues hemos tenido a bien venir aquí a la ciudad de Linares porque realmente yo creo que pocos sitios hay con más peso, tanto en el mundo cofrade como en nuestro mundo del flamenco, como en la ciudad de Linares. Así que nada, si hay alguna pregunta, para nosotros es un verdadero honor estar aquí el 16 de marzo. Esperemos que la respuesta del pueblo y de alrededores sea consecuente y acorde a toda la ilusión que se le ha puesto al proyecto. Nosotros, encima del escenario, hay 5 músicos en directo, después están los 5 cantores, nosotros 5, y después llevamos 6 chavales del coro La Caleta de Julio Pardo de Cádiz que vienen haciéndonos los coros y llevamos 6 virtuosos de La Corneta que van haciendo unas intervenciones a lo largo del recorrido, algunas con nosotros cantando y otras ellos solos, mientras nosotros nos vemos un buchito de agua que también es necesario. Entonces, con el espectáculo viajamos unas 22, 23 personas si contamos al room manager que suele venir siempre con nosotros y lleva un montaje gordo, como decimos nosotros los andaluces. No es un espectáculo simple, es un espectáculo complicado. Llevamos una pantalla detrás nuestra que va proyectando toda la pasión de Cristo que nosotros vamos cantando y bueno, poco más. Yo creo que ya porque no cabía más gente. Esto es como Ben Hur, son montajes faraónicos, ya faltaba la cuádrica solamente. Así que eso es lo que vamos a traer aquí a Linares. El toro lo ponéis ustedes, ya que estamos en la plaza. Gracias.